Ay, ven, báilalo Está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Espáltalo, ay, ven, báilalo Me gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo, es que me voy yo Esta noche contigo la pasé bien, pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero no es tarde, y tú fallaste, pero no es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo Yo quiero bailar, yo quiero sudar, y pegar conmigo el cuerpo lo sale Tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar, yo quiero sudar, y pegar conmigo el cuerpo lo sale Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Señoras y señores, bienvenidos al parque Agarren a su pareja y prepárense, porque lo que viene, no está fácil, no está fácil Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegar conmigo el cuerpo lo sale Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar, tú quieres sudar, y pegar conmigo el cuerpo lo sale Yo te digo sí, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy Prenda los motores, prenda los motores, prenda los motores, prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Súma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare que lo que viene es pa' que le den Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro Lo que me gusta es que tú quieres activar Duro Todo lo que quieres ella sale a vacilar Duro Mi gata no pa' de cambiar porque Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella me gusta la gasolina Dame más gasolina Me encanta la gasolina Dame más gasolina Oye, en el agua y al día estoy lo tarde con DJ Joe Mario Andretti Dame más gasolina Para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retoce Vuelo a nuevo, me siento a ti en la mía Dándome preocupado y la pata pa' que se va a friar Tame increíble Viene ese desplazor que se acaba el mundo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Es porque él sea su tonero y si tú sabes que vamos a ser maldades Me va a su punto Cuando yo le tire mi susto En la cintura traigo mi susto Mami yo quiero Agarrate por el pelo Mami mientras te tiro mi lengua los celos Yo soy el más que tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguíes Que tú sabes que yo hago peor y yo Soy el number one No te mandan más monstruos que los de krill Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Mario Andretti Pa' que se lo gocen 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 Mario Andretti Pa' que se lo gocen 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 Y me dijiste que iba de viaje donde tus viejos de lado Y ahora dices tú que no es así Que él era un primo que estaba allá Que te invitó a salir y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte mamá, busca el juicio Busca el juicio muchacha, ajuiciarte Yo me iba a casar contigo, por poco vendo la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate A.L.X. A.L.F. 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 Empieza, mueve la cabeza, dan saco duro Hay algo que me gusta de ti, y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piecho en su chula Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piecho en su chula Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piecho en su chula Vuelve loco tu pelo, tu piecho en su chula Vuelve loco tu pelo, tu piecho en su chula Vuelve loco tu pelo, tu piecho en su chula La cadena le brilló en lo oscuro Vuelva a cara fumándose un culo Tiene cara que en la cama te da duro Yo sé, papi, que tú eres muy chulo Cómo me mira el deseo se le ve, él me pasa lo que fuma loca, yeah Yo me puse el John a Jordan en lo que, pa' movernos como es Chulo, tiene cara que en la cama te da duro Yo sé papi que tú eres muy chulo Tiene cara que en la cama te da duro Chulo, la cadena le brilló en lo oscuro Te besaré hasta sentirme tuyo Te inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y salirás mirado Haremos sexo por dos hasta estar entre tu y yo Mario Andretti Te besaré hasta sentirme tuyo Te inventaré un mundo para los dos Te abrazaré y salirás picado Haremos sexo por dos hasta estar entre tu y yo No hablemos tú y yo Suplar, 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 suplar Por eso me pongo romántico Sundara, Sundara, Sundara Sundara, Sundara, Sundara Se besaré hasta sentirme tuyo Inventaré un mundo para los dos Me abrazaré y sentirás picado Haremos sexo con ropa Este es el entre tuyo Te besaré hasta sentirme tuyo Inventaré un mundo para los dos Me abrazaré y sentirás picado Haremos sexo con ropa Este es el entre tuyo Mairemos tú y yo Sundara, Sundara, Sundara Sundara, Sundara, Sundara Sundara, Sundara Sundara, Sundara, Sundara Sundara, Sundara, Sundara Sundara, Sundara, Sundara Sundara, Sundara Deseándote para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Te veo en la calle, nuestras miradas se tropiezan Y se asustan y en un instante se acarician, se disfrutan Y se alejan después con un disimulo Es siempre contigo y esa mujer que lo conoce en mi brazo Los dos suplentes que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo por no estar solos Y aún me quema la memoria de tu abrazo De la pasión que cuerpo a cuerpo nos gastamos Y me la paso deseándote Cada día, cada noche deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote cuando tiemblo y me derramo sobre ella Deseándote así mismo como estás tú deseándome En la farsa de otros labios saboreándome Saboreándonos tan lejos y tan cerca Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Mario Andretti Solo me alienta el deseo divino De hacerte mirar Más me destruye la incertidumbre Que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia Porque esperando Se me agota ya la paciencia Porque esperando Que a beso se te levante A rayar el día Y que alivide o perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Cual no hay la mía Que a beso se te levante A rayar el día Y que si no perdure siempre Al llegar la noche Y cuando venga la aurora Llena de goces Se fundan en una sola Cual no hay la mía Se fundan en una sola Cual no hay la mía Soñando con ti Contigo Que viejo Que se fundan en una sola A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando con ti Que viejo Que se cumpla nuestro dominio Y verás Lo lindo que es el amor Cuanto se quiere de verdad No existe duda No existe rencor Solo un corazón Que es para nosotros ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mario Atleti ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Qué horror por quederte, por amarte y por desearte Y oro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca me abandones cariñito Nunca, pero nunca me abandones cariñito Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegialas de mi amor Baila con la típica ¡Eh! Policiana, 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 linda Policiana, policiana, no te has de poder Policiana, dime que sí Policiana, 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 linda Con el cielo, 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 mentira que sí Salte, ay, ay, ay Salte, ay, 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 ay Si no estás peleando con ella, salte, ay Si no estás peleando con ella, salte, ay Medio millón de copias obligados Si no estás peleando con ella, salte El nuevo victoria, el mafro, ay Para darle Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle Rakata, rakata, que esta noche quiero darle Rakata, rakata, si se me pega, voy a darle Rakata, rakata, ay Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Ay, nuestro amor se acabó Por mí búscate otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Presenta el Daddy Presenta el Daddy The Big Boss ¿Quién es? El que te pone a vivir ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? Al que tú quieres pensar ¿Quién es? One and only Daddy Manda tuve Todo terminó Me confide Esta relación Ya te olvidé No me llames, no No, no se acudir Este no, no ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies Que me dicen, baby Púntame el Bentley ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre Yo tampoco quiero ver Por olvidar a mi nombre Puntalmola Puntosona Y voy devorando todas las gatas Que yo veo sola Me voy de party Yo de mi casa Más cualquier hora Dime tu vida Que yo la mía No la cambio toda una hoy ¿Quién es? El que te pone a vivir ¿Quién es? El que te pone a pensar ¿Quién es? ¿Sabes qué tú quieres pensar? ¿Quién es? Ay nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Ay nuestro amor se acabó Por mí buscate otro hombre Otro que te vuelva loca, loca, loca Vete Oye sinceramente Llora nena, llora, llora Mis temas como son las cosas Llora nena, llora, llora Hey Dime tu quien se ríe ahora Llora nena, llora, llora La que juega se queda sola Llora nena, llora, llora Mami Y este cuento no pase Mario Andretti Tu me dejaste caer Tú me dejaste caer Ya me lleva Llama Le toca bailes Pero ella me eleva Tú me dejaste caer Ya me llevas Ya más le toca a la mujer Bebé, ya me levantó Bebé, ya me levantó Bebé, ya me levantó Yo no te llora, llora Debajo, ahora vacilo yo Yo no te llora, llora Necesita de una buena jefa, oíste Good bye Bebé, se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Bebé, se dice que se te ha visto Por la calle vagando Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llora por un pobre diabo Que no te valorizo nunca Que nunca lo hará Que solo quise llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando conozco, cuando conozco te hechizo Cuando conozco te hechizo Cuando conozco te hechizo Solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diabla, se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llora por un pobre diabo Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de taparte Que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper Prendete, sacale chispa al starter Prendete en fuego como un lighter Sacrúndete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres callejera, street fighter Prendete, 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 prendete Prendete, 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 prendete Y yo desperté queriendo soñarla La palabra de ustedes Un tiempo atrás pensé escribirle Y nunca solté las trampas del amor Y nunca solté las trampas del amor Y nunca solté las trampas del amor Nada más que dar Y nunca solté las trampas del amor Y yo desperté queriendo soñarla Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé escribirle Y nunca solté las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada más vibra Nada más que dar Y nunca solté las trampas del amor Nada más que dar Y nunca solté las trampas del amor Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar, ya nadie hace daño. Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Gracias.